Hola amigos, el día de hoy vamos a ir a votar, que son las elecciones aquí en España, así que acompáñenme. Hoy hay mucha gente en la calle. Y bueno, al menos aquí en Cataluña, yo creo que va a salir un partido catalán. Porque aquí son muy Cataluña. Aquí salen las mesas. Se tiene que cerrar eso. Esto también cierra menos. ¿Eso también? Sí. No, saca esto solo. No, no, tiene que cerrar. ¿No tiene un papelito que se saca? No, no tiene papel que se saca. Este es cuando quería que me metí. Pues ya tenemos sortidos hoy las obras. Esta se va a votar y tenemos que entrar ahí para votar. Gracias. Gracias. ¿Ya está votado? Ya está votado? Sí. Pues ya hemos votado. Este es el colegio, lo tenemos justo atrás, y bueno, ya he votado yo. A votar. Las elecciones aquí en España no son obligatorias. No, ¿qué no? No, es democrático, por lo que tú sí quieres ir a votar votas, pero clavarías. Con responsabilidad de cada persona. Sí, pero en Sudamérica sí es obligatorio. En Sudamérica sí es obligatorio. Aquí también votan, en todos los colegios, en todas las escuelas, votan la... Escuela Municipal de... de arte. Instituto, dice ahí. Instituto Caterina Álvarez. Es escrito en catalán. Bueno, amigos, aquí hay una escuela de donde está votando. Bueno, esta también es una escuela. Instituto también. Bueno, amigos, después de haber votado, nos estamos dirigiendo a un centro comercial que se encuentra muy cerca aquí de Barcelona, para comprarnos unas gafas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!